Música Compañeros y compañeras, en México existe un problema latente entre el estudiantado en diferentes niveles educativos, específicamente en la educación básica y normal, el déficit de comprensión lectora. Este comprende y es considerado como la aplicación específica de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas, de carácter más general y de competencias fundamentales para el desarrollo de cualquier estudiante. Esto significa que el déficit mencionado afecta de sobremanera el aprendizaje de las personas, tanto el conocer y el ser, como el de participar en la sociedad. Por ello, el grupo parlamentario del PRD, ante esta problemática, reconoce la importancia de fortalecer la presencia del libro y de la lectura en la sociedad para el desarrollo de la ciudadanía y de las capacidades comunicativas. Con el fin de apoyar cualquier esfuerzo que se realiza en materia de fomento, lectura y el libro, y que haga frente a estos rezagos pendientes en el tema educativo. Generar capacidades de reflexión, de articulación, de comprensión, de articulación que conforman nuestra sociedad. Debe de ser una de las prioridades de nuestra enseñanza. De esta manera, apoyamos este presente dictamen que busca modificar el artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. El fin primero de esta modificación es fortalecer y consolidar el Consejo Nacional del Fomento en el libro y la lectura como un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública y un espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales, privadas, vinculadas al libro y la lectura. Para ello, el Consejo debe de contar con actores claves que tengan injerencia en la participación, en la publicación y la difusión del libro. En este sentido, con el fin de agrupar los principales actores públicos, sociales y privados que orienten las políticas públicas con respecto al fomento de la lectura y el libro y que al mismo tiempo se logre un espacio de discusión y análisis de las necesidades que los temas de este engloben. La iniciativa en comento busca reconocer la importancia de la participación de los titulares como es del Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional del Derecho al Autor, la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos y se ha generado por su importancia la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores y la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, formalizando así su colaboración como integrantes de un carácter permanente. Desde el PRD creemos que esta reforma puede propiciar la generación de políticas públicas, programas, proyectos y acciones a favor de la promoción de la lectura, además de fomentar la edición, la discusión y la distribución del libro. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que para lograr fomentar una cultura lectora crítica aún tenemos que trabajar en la reforma educativa, una reforma educativa integral que verdaderamente haga frente a los rezagos en materia de educación y que éstas se ven reflejadas en 5.39 millones de personas que están entre la edad de los 15 años en el 2010 que no sabían leer ni escribir. Muestra de ello es el reflejo de las desigualdades que persisten en este país. En virtud de ello, el PRD votará a favor de este proyecto que adiciona las fracciones del artículo 14 de la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro. Es cuanto, señor presidente.